Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la licenciada Denia Silva Corrale, docente del Centro de Educación Básica Tiburcio Carías Sandino Nº 1 de Monjaraz, Marcovia, Choluteca. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poderles explicar el contenido Tropismos y Nastias. Las expectativas que deseo lograr durante el desarrollo de este contenido son las siguientes. 1. Definir el concepto de Nastia. 2. Enumerar y explicar los tipos de Nastia. Como es de costumbre, daremos inicio a nuestra clase el día de hoy martes 20 de octubre del 2020 y vamos a explorar lo que sabemos. Daremos respuesta oralmente a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se llama esta flor? Muy bien, es un girasol. Muchos lo hemos visto, tanto en forma natural como artificial y son muy lindas, por cierto. Número 2. ¿Por qué creen ustedes que esta se llama girasol o por qué se llama girasol? Espero que hayan contestado correctamente. Para los que no saben, les explicaré un poco acerca del por qué se llama girasol. Cada día los girasoles se despiertan y se mueven hacia el sol, siguiendo el astro en su ruta de este a oeste como agujas de un reloj. En la noche vuelven a hacerlo en sentido contrario, para esperar su salida en la mañana del día siguiente. Pero un día dejan de hacerlo, cuando alcanzan la madurez y detienen su danza o búsqueda y no vuelven a girar en el resto de su vida y se quedan mirándolas indefinidamente hacia el oriente hasta que mueren. Continuamos con el desarrollo del contenido sobre tropismo y nastia. Y el día de ayer el compañero les explicó sobre tropismo. Hoy explicaremos sobre las nastias. Ustedes se estarán preguntando qué son nastias. Las nastias son movimientos de las plantas reversibles y rápidas como respuesta a la presencia de un estímulo externo. A diferencia de los tropismos, en ellas no influye la dirección del estímulo. Esto no quiere decir que las plantas, como cualquier ser vivo, responden a los estímulos externos. Los estímulos que puede sufrir una planta pueden ser, por ejemplo, la luz, el agua, los nutrientes del suelo o algún contacto externo. La diferencia entre los tropismos es que responden a los estímulos de manera permanente, mientras que las nastias son respuestas temporales. A continuación vamos a ver con más profundidad estos fenómenos vegetales a través de algunos ejemplos que daremos a conocer e identificaremos los principales tipos de nastia y los cuales son los siguientes. Fotonastia Respuesta a la luz como la apertura o cierre de ciertas flores en el día y de la noche. En este caso las variaciones son temporales y responden a la luz y a su intensidad. De este modo la iluminación produce generalmente la apertura de las plantas y la ausencia de ellas su cierre o al revés, como veremos. Número dos tenemos la hidronastia. Estas son respuestas a la humedad del ambiente como en la apertura de los esporangios en los helechos. Tal como mencionamos, los helechos debido a la humedad abren los esporangios. La hidronastia son respuestas que tiene un organismo respecto a la influencia del agua. Como tercer tipo tenemos la quimionastia. La quimionastia son respuestas a cambios químicos como variaciones en el pH, actividad de agua, entre otros. Por ejemplo, los estomas se abren para dejar pasar el aire hacia el interior de la planta. Unas pocas plantas son capaces de realizar movimientos rápidos como la venus atrapamosca, comúnmente conocido como planta carnívora, que se cierra en respuesta al tacto leve de un insecto. Las plantas carnívoras explotan sus defensas para comer insectos. Cuando se estimulan estos pelos generan una señal eléctrica que se transmite a la planta y tras el primer estímulo la trampa se acuerda de la señal, pero no se cierra, sino que es después del segundo estímulo cuando la trampa se cierra de golpe. Como siguiente tipo tenemos como número 4 las nictinastias. La nictinastia es una respuesta reversible a estímulos lumínicos que implican movimientos de las hojas, las cuales se extiende durante el día y se pliegan durante la noche. Las nictinastias han sido denominadas movimientos del sueño y se ha postulado que ocurren para evitar pérdidas de calor cuando disminuye la radiación, o sea como una autodefensa. Las especies nictinásticas poseen en la base de sus hojas las cuales son las responsables del movimiento. Como número 5 tenemos la seimosnastia. Es la respuesta ante un golpe o la sacudida del vegetal, tal como el movimiento de las plantas carnívoras o algunas mimosas, en el caso de la dormilona como se le conoce comúnmente. Estas con un solo roce sus hojas se contraen dando la sensación de estar marchita. Este es un mecanismo de defensa ante depredadores puesto que al replegarse en un porcentaje parece ser una planta mustia o marchita. También es un mecanismo que sirve para no perder demasiada agua durante las horas de calor o para protegerse del viento reduciendo la superficie. Las hojas permanecen plegadas durante toda la noche. Continuando con los tipos de nastia tenemos la número 6 y esta es la termonastia. La termonastia es respuesta a los estímulos térmicos, o sea variaciones de la temperatura como el cierre de la flor del tulipán. Esta corresponde a una respuesta no direccional por parte de la planta o a un estímulo producido por un cambio en la temperatura del ambiente. Por ejemplo, de tales movimientos es el cierre de los pétalos del tulipán cuando baja la temperatura y apertura cuando hay un aumento en la temperatura. Ahora vamos a comprobar los estímulos que reciben algunas plantas que se encuentran en nuestro patio. Para esto necesitamos las siguientes. Necesitamos una planta dormilona. Aquí vamos a comprobar que esta planta cierra sus hojas al momento de pasar nuestras manos sobre ella. También necesitaremos una planta explotadora, que esta otra planta la hemos visto también cuando caminamos en nuestros patios y tomaremos unas cuantas vainas y las mojaremos y veremos cómo explotan y disparcen sus semillas. Bueno, ahora para finalizar la clase del día de hoy vamos a valorar lo aprendido durante esta clase. Para eso vamos a responder a su cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué son nastia? Número 2. ¿Cuáles son los tipos de nastia? Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero que ésta haya sido de mucho aprendizaje durante el desarrollo de este contenido y que pongan en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos y que éstos sean de una manera significativa. A la vez les motivo para que realicen cada una de las actividades propuestas en esta área curricular y les recuerdo que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.